El viernes de la mañana finalizó el campeonato intercolegial de ajedrez organizado por la Federación Deportiva Estudiantil de Ibabura. 12 colegios en varones y 5 en damas fueron los protagonistas en las categorías junior, inferior, intermedia y superior. Una vez concluidos los tableros de las tres jornadas, los deportistas revisaron su actuación. Estuvo muy interesante y lo importante aquí es que se fomente el deporte y que todos podamos jugar y compartir. ¿Cómo le fue a los tableros? Estoy de segundo tablero y acabé todas mis rondas y gané todas, tengo tres puntos. Bueno, yo me siento nerviosa porque puede haber más contrincantes y más duros, que sepan más y así igualmente yo puedo aprender más cosas. ¿Su mensaje para sus compañeros, para su institución? Bueno, que se motiven por el ajedrez ya que es un deporte muy lindo y podemos jugarlo todos. Estuvo difícil porque sí hubo contrincantes que también entrenan, pero todo bien, sí, seguro. Las últimas fichas, cuando tenía aparentemente ganado, ¿se le complicó? Se me complicó porque me confié y me moví mal una pieza, pero ya recuperé y gané. Ha sido un poco difícil por la partida que tuve con Michel Soria, pero para, no sé, tener que jugar otra partida, creería yo, para una roba. No, intervino en junior, di los pasos ganando y llegué hasta la medalla de oro. ¿Con cuál se resultó un poco más complicado el tablero? Con el participante de San Francisco. Muy orgulloso de presentar a la Academia Militar de San Diego, aquí dando la batalla para quedar invicto. Participé en la categoría junior, nos fue muy bien, sacué oro, gané todas las partidas, sin excepción de ninguna. ¿Cuántas partidas jugó y frente a qué colegio fue quizá lo más difícil? Jugué siete partidas y la más difícil fue contra el Teodoro. Orgulloso porque saqué una medalla de oro para el colegio del 7 de julio, pero quisiera que nos apoyen más en el colegio, ya que no apoyan mucho el rector, solo el licenciado Chávez que nos entré. Muy bien, bueno, felicitaciones, ¿y a quién dediqué esta medalla? Le dedico al licenciado Chávez que es nuestro entrenador y a mi mamá. Las posiciones finales quedaron así. En Damas, el Colegio Viedo conquistó el primer puesto con 16 puntos y medio. El Ibarra se adjudicó el segundo lugar con 16 puntos y el tercer puesto fue para República del Ecuador, registrando 5 puntos y medio. En Barones, el Colegio San Francisco se adjudicó el campeonato con 67 puntos y medio. Teodoro Gómez se adjudicó el vicecampeonato con 65 puntos y medio. Mientras tanto, el 17 de julio ocupó el tercer lugar con 48 puntos. Con imágenes de Edi Mafla, Hugo Borilla, Travesía de Puerto Rico.